¡Hola amigos! Fue un gran día para los que visitaron mi video, sobre todo con el de las capitales, que también lo decidí darlo en mi comunidad, más 145 momio ganaron. Les repito, la NHL es un gran deporte para hacer dinero, sobre todo a los underdogs. Ayer, bueno, ahí están las capitales, que los hicimos en los suelos de los Maple Leafs. En el básquetbol también, bastante bien en el básquetbol, los Nuggets. Y nada amigos, entonces fue un gran día en la comunidad de Pics, ahí los Canucks, los San Luis Blues se nos fue, y se nos fue por ahí por Quito. También era uno de más, y bueno, todos los demás, pero ahí están. Bueno, entonces amigos, gran comunidad, pero ustedes aquí en el YouTube, bueno, creo que nos fuimos uno a uno, porque también les puse creo que esa de los Indiana Pacers, que perdieron por dos puntos, y no me cayeron los Timberwolves. Pero con un teaser, como lo metimos en uno, nada más, me extraña que no esté el TIC, lo metimos en un teaser, y bueno, afortunadamente para los de comunidad premio, nada. Nuevamente amigos, invitándolos que si quieren pertenecer a la mejor comunidad de apuestas deportivas, con un equipo, el equipo más importante de apuestas deportivas, con un sistema demostrado, apuestas en vivo, la academia de Mickey Cabo, lo nuevo, lo revolucionario, para aprender a apostar, cómo se deben de hacer las apuestas. Ahí están los contactos, amigos, siempre y cuando quieras ver y tomar esto y subir al siguiente en un mail, amigos. Esto no es para todos, es para gente seria que vea esto de manera seria, de manera de hacer dinero, y no nada más estar, pues ahí jugando a la comidita y todo esto, con todo respeto, muchachos. Así es de que amigos, hoy otro día aquí de PIX, vamos a empezar con el primero, este partido que por cierto, que es el primero que les voy a analizar. No les voy a decir ahorita muchos tips, porque no lo preparé, ando, estas son las 12.53, y decidí hacer el video porque estoy haciendo, así es que las estadísticas no las tengo, pero les regalo este, que incluso también, yo creo que sirve a ser premium, eh, para mi comunidad, se los regalo, y son los pelícanos menos siete y medio. Maxi y Envid, por parte de los 76ers, no van a jugar, y les digo de una vez que sin estos dos jugadores, obviamente Envid, que ha sido una gran pérdida ya de hace tiempo, y bueno, este entró a cirugía, uno de los mejores jugadores de la NBA, y luego con Maxi, que también no va a jugar, pues por eso ahí, aunque están de visita los pelícanos, pero en su pelícanos con Sion, y todo su, su cuadro completo, un equipo joven, que está queriendo acomodarse para estar muy bien plantado en los playoffs, pues, este, aunque están de visita, insisto, y son muchos puntos, sin estos dos jugadores, este equipo simplemente no ha ganado, de por sí no ha ganado mucho, sin Envid, que dio unos juegos ahí, recordemos aquel juego, como se los dije, contra los Mavericks, han ganado algunos juegos, pero estaba Maxi, y hoy sin Maxi, simplemente no han ganado un solo juego en toda la temporada sin estos dos jugadores, por lo tanto, que son siete y medio, nos vamos a quedar ahí con los pelícanos de Nuevo Orleans, amigos, insisto, hay partidos interesantes, ¿qué tal el partidazo de ayer? Partidazo entre comillas, pero simplemente esos Celtics, cuando tienen que dar el paso de autoridad, que fue allá en las alturas, ahí en el Noguets, obviamente eso también, parte de un análisis que hacemos aquí en la comunidad, con todo mi equipo, le repito, si quieres están en esa comunidad, siendo yo el único latino privilegiado de estar en el mejor grupo de apuestas, gente que lleva más, en total son más de 300 años de experiencia entre todas las personas que están ahí, gente que ha sido muy importante, que lleva más de 40 años en las apuestas, el grupo de apuestas más importantes del mundo Diamond Club, que sus sucursales están en Nueva York, están en Las Vegas, están en Arizona, que fue donde nacieron, ya están en Tokio, en Londres, etcétera, etcétera, ya están por abrir una en Bali, perdón, en, 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 ¿dónde se está? Bueno, X, amigos, pero es, es un, un, son empresarios, es gente que esto lo ve por hacer dinero, gente muy importante, y les repito, el único latino, su servidor, que está dentro de esta comunidad, por eso a veces no puedo estar aquí tanto con ustedes, porque trabajo mucho con ellos, y es mucho trabajo lo que hay que hacer para, para esta comunidad, así de que, amigos, si quieren más informes, si quieres subir tu nivel, quieres entrar a las grandes ligas, quieres realmente diferenciarte de todos los demás, y realmente ver ganancias en tu cartera, en tu banco, ahí, acércate conmigo, amigos, ahí están los resultados, que están, que tuvimos el día de ayer, los Hornets y los Wizards, partido de trámite, amigos, ahí me inclinaría, insisto, voy a hacer unas inclinaciones, pero que les doy oficial aquí, es el de los Pelícanos, pues deberían de ganar los Hornets, el Magic y Knicks, ahí, amigos, los Knicks en casa, pero sin, sin jugador estrella, Bronson, no sé, el Magic, ahí, me inclino, y me inclino ligeramente con el Magic, los Timberwolves y Cavaliers, fíjense que este, estaba yo por, de entrada lo vi muy fácil para los Cavaliers, pero los Cavaliers tienen muchas bajas, amigos, está muy mermado ahorita los Cavaliers, ayer los Timberwolves que le ganaron, insisto, a los pistones derecho, y de visita, pues, este, están jugando muy bien los Timberwolves, y como ayer, pues le digo, pero con el teaser lo sacamos, afortunadamente para la Comunidad Premium, amigos, este, me estaría inclinando por esas bajas que tiene, si no estuvieran las bajas de los Cavaliers, y no sé por qué está favorito, sin duda, me estaba gustando para, para Cleveland, ¿lo pueden ganar? Sí, amigos, pero como están jugando todos los Timberwolves, aunque vienen en un, en, en, en doble juego, y están jugando anoche contra los, los Pacers, y también de visita, pero si está muy mermado Cavaliers, entonces, está complicado este, no sé, estaba muy fácil para mí, para meterle la Premium, pero ya con todo lo que analicé, todavía no lo sé, efectivamente con los Timberwolves, Miami Heat y el Thunder, son ocho muchos, pero el Thunder, amigos, los digo, ese Thunder, a ver si sí, levanta la mano, pero Miami Heat, con Adogayo, y con Butler, y todos estos, están jugando muy bien, más ocho y medio, pues también ahí podría, yo no, yo no apostaría a este juego, pero, pues podría ser el Miami Heat, más ocho y medio, los Hawks deberían de ganar este juego contra los Grizzlies, Milwaukee, Lakers, me quedo con los Bucks, y los Rockets, y los Blazers, me quedo con los Rockets, amigos, pero todos estos simplemente son así, a ojo de buen cubero, amigos, vámonos con un, con un poquito, les digo, ayer les di afortunadamente, para los que ven mis videos, nuevamente, amigos, si, si les gusta esto, y, y, pues, suscríbanse al canal, denle like, para que les llegue esto a tiempo, amigos, les recuerdo, amigos, yo, el único consejo que les puedo decir, ya está, por ahí, aquí al final van a estar unos, videos de la Academia de Mickey Cabo, y tips y consejos, yo sé que eso no es lo que menos, porque ustedes creen que es, dame los pics, y se acaba, siempre lo he dicho, amigos, sé que a lo mejor esto les puede molestar, pero no es así, amigos, esto es, es, es un negocio, esto hay que aprender, hay que buscar todas las oportunidades, buscar, eh, proposiciones, es decir, jugadores, cuándo retirar, apuestas en vivo, apuestas a primer cuarto, muchas cosas que hay que aprender para realmente maximizar y ganar dinero, ya no esta cuestión, y como siempre les he dicho, tú eres el mes juez, si realmente quieres convertirte en un apostador serio, en realmente incluso poder vivir de esto, insisto, amigos, yo vivo de esto, y yo a mi comunidad les doy esto, que por cierto, muchos saludos a mi comunidad, que aunque me casilla mucho en la NFL, pues ya vieron que ahí están los resultados en todos los demás deportes, yo se trata de ganar dinero, porque mis hijos, mi nueva novia, y futura esposa, este, pues, tiene que, y aparte, le gustan las cosas buenas, pues hay que, hay que, hay que sacar billetitos, amigos, muy bien, entonces, amigos, ahí está, este, vámonos, como decíamos, al, a la NHL, y en la NHL, eh, partidos interesantes, el Wild contra la Avalanche, amigos, esa Avalanche está impresionante, los Red Wings, los Coyotes, que ya los Coyotes en casa, ya no están tan dominantes, amigos, hoy podría ser, hoy podría ser un juego, que podrían ganar, sobre todo después de la derrota, de ayer, podría ser que caza, las estrellas, contra los Dox, y Jets y Kraken, amigos, sorpresa del día de hoy, algo que no se debe de hacer con frecuencia, no se debe de hacer, pero a ustedes, porque por ahí me han dicho, me mandan comentarios, o correos, que si, que si, porque están aferrados a meter parleys, y aferrados a meter, no es la mejor manera, o la manera más conveniente, de hacer dinero en las apuestas, discúlpeme que se los diga, amigos, los parleys son muy difíciles, pero hoy para ustedes, para que vean que si, lo que les llamo yo, parleys inteligentes, vamos a armar uno, a ver si se nos hace, y serían las estrellas de Dallas, Moneyline, nada más, Moneyline, con, con la avalancha, con la avalancha, si no me equivoco, si, las estrellas de Dallas, con la avalancha, háganlo en parley, y pues, si le da un poquito más de, en Moneyline, no con el Pocline, sale, porque estos dos equipos, en teoría, es que esas estrellas de Dallas, debían de aplastar, sobre todo, a los docks, pero, esas estrellas de Dallas, a veces, y como les digo, la NHL, amigos, hay muchas sorpresas, y ayer, les digo, en el video de ayer, los que vieron mi video, fuimos con los capitales, más 145, y ganaron, entonces, hay que tener cuidado ahí, pero me voy a arriesgar un poquito, para darles ese gusto, que ustedes quieren, la avalancha Moneyline, y las estrellas de Dallas, en un parley, y ojalá, acercen los de, amigos, yo soy su servidor, Mickey y Roque, de Apuestas Perras, chequen los videos de aquí, amigos, aprendan a apostar, si quieres llevar tu juego, o tu negocio, verlo como negocio, y realmente ganar dinero, en las apuestas deportivas, ahí están mis contactos, no olvides la comunidad Telegram, gratuita, donde mando más información, es totalmente gratuita, nos vemos el día de mañana, buen fin de semana, amigos.